que con música se puede bendecido o maldecir y digamos que yo como compositor he aprovechado y he hecho las dos cosas he bendecido mucho a quien lo merece y he maldecido mucho también a quien lo merece que mira acá hay gente que lo merece, si o no y especialmente la gente que se mete en lo que no le importa ahí es donde yo siempre digo que me gustaría ser reggaetonero es que se los diría directo porque no miraba así pero no, no caro no puedes, tienes que ser poético entonces, poéticamente igualmente los mando pero a veces no se enteran porque está dicho de una manera bonita de todas maneras te lo digo porque esa gente que se mete en lo que no le importa cuántas parejas que están aquí cuando recién empezaron nadie apostó por ustedes dijeron que eso no iba a durar mucho y aquí están juntos el tiempo les ha dado la razón y digan lo que digan y que digan lo que quieran fuimos sentenciados dijeron no creer de nuestro amor nos inventaron que tarde o temprano lo verían terminado cuando nadie pidió su aprobación fuimos señalados como si fuera nuestra obligación nos cuestionaron mintieron sin ninguna restricción nos atacaron cuando nadie pedía su opinión y aquí sigues tú y aquí sigo yo ignorando todo al dedo dice no perderemos tiempo en explicar no serviría el tiempo nos ha dado la razón y que digan lo que quieran y que digan lo que quieran que nadie pudo entrar no abrimos la puerta que protegimos el refugio de todo lo de afuera que nadie se acercara que nadie nos tocara la historia y que digan lo que quieran la más bonita pero fuimos lastimados poco de consideración no se callaron mintieron sin ninguna restricción nos atacaron cuando nadie pedía su opinión pero aquí sigues tú y aquí sigues tú y aquí sigues tú ignorando todo al dedo dice no perdemos tiempo en el dedo no perdemos tiempo en el dedo no perdemos tiempo en el dedo no serviría el tiempo nos ha dado la razón y que digan lo que quieran que nadie pudo entrar no abrimos la puerta que protegimos el refugio de toda la puerta que nadie se acercara que nadie nos tocara la historia más bonita no perdemos tiempo en el dedo 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 Pero no, no me deja, no Carlos, tienes que ser poético Y es que, sabes que yo lo había hecho antes, ya había escrito para defender el amor Pero es que a veces uno lo dedica y dices, ¿por qué no mejor vas y escuchas esta canción? Qué bonita canción Carlos, si supiera